¿Qué ocurre en el año 82? Me parece fundamental para entender qué pasó en Venezuela y cómo pasó y cómo lo hizo Hugo Chávez, que fue ir de la calle a finalmente a las urnas cuando en un principio aquello no estaba previsto. Entonces, bueno, ¿qué pasó en el 82? Y luego, por favor, ya vayan trayendo sus preguntas, porque si no al final se van a quedar sin participar y eso me apenaría muchísimo. O sea, que si quieren vayan, que alguien se... Gracias. Perfecto. Sí, es el 92, ¿verdad? Estamos hablando de qué ocurre en el 92, que es cuando Chávez, con un grupo, él ha estado fomentando en el seno del ejército una, digamos, una rebelión militar contra esta situación de descomposición moral, de descomposición política que hay en el país. Corrupción generalizada. Porque, entre tanto, evidentemente hemos saltado muchísimo y es normal, no podemos hablar de todo. Pero, entonces, él, en particular, en 1992, decide que las cosas con un grupo, no es el único, hay varios, él es uno de los líderes, deciden de hacer una rebelión militar y que se puede interpretar como un golpe de Estado, porque lo que ellos querían era, efectivamente, derrocar al presidente en ejercicio, apoderarse de él, esencialmente. El presidente en cuestión es Carlos Andrés Pérez, que gobierna en ese momento desde el 89. Y Carlos Andrés Pérez es uno de los grandes líderes de la socialdemocracia internacional. No recuerdo si en aquel momento, en un momento, él fue presidente o vicepresidente de la Internacional Socialista. Con una gran influencia, porque Carlos Andrés Pérez tenía muchos recursos, al ser presidente de un país como Venezuela, y esos recursos sirvieron a ayudar a muchos partidos socialistas. Y me imagino que entre ellos al Partido Socialista Español. Entonces, y ayudaba a muchas fuerzas políticas. Pero contra ese presidente se da el golpe de Estado. Y ese golpe fracasa. Hay una insurrección militar, en fin, está contado con mucho detalle, porque este es un elemento fundamental. Y tienes razón, ¿por qué es fundamental? Porque ese es el momento donde sencillamente se conoce a Chávez. A Chávez no lo conocía nadie. Aparte, los que lo conocían en la academia militar y en el ejército. Pero fuera, no tenía ninguna imagen pública. En Venezuela no lo conocía nadie. Algunos grupos políticos, evidentemente, que ya conspiraban con él. Pero no tenía una imagen pública. Y cuando se produce esta rebelión, él está en ese cuartel de la montaña donde descansa hoy en día. Y desde ahí, él tiene que dirigir, pero en realidad no puede hacerlo porque los sistemas de comunicación no funcionan. Hay una desorganización. Por consiguiente, no hay coordinación entre los diversos destacamentos que se han sublevado a través del país y algunos de ellos con éxito. Y entonces la rebelión fracasa. Lo que ocurre es que la rebelión fracasa, él es hecho prisionero, pero en algunos lugares, como no hay comunicación, los militares siguen combatiendo. Entonces, él sugiere a los oficiales que lo llevan detenido, sugiere de dirigirse por un medio público en directo para que lo escuchen sus compañeros y que dejen las armas. Y entonces, ahí es cuando por primera vez, no es la primera vez histórica, porque él cuenta que estuvo en la televisión, pero por primera vez, en un momento que podemos imaginar, todo el país está viendo la televisión. Porque hay un golpe de Estado, hay combates en la mayoría de las ciudades de Venezuela, hay bombardeos aéreos, etc. En fin, es una verdadera pequeña guerra en un mismo día. Y en ese momento, de noche, está todo el país viendo la televisión, aparece Chávez. ¿Y qué dice Chávez en ese momento? Y esto es lo que hace de él, de la noche a la mañana, la personalidad más popular de Venezuela. Ahí entra Chávez en la historia, digamos, en ese momento. ¿Qué dice Chávez? Va a decir dos cosas, esencialmente. Primero, va a decir que él asume la responsabilidad de lo que pasó. En un país donde nunca nadie asumió ninguna responsabilidad de nada, un país que iba a la deriva, donde había habido este... los bancos habían derrumbado, había quiebra bancaria, devaluaciones, etc. Donde la gente había perdido sus economías, donde había esta corrupción de la que hablamos, etc. Nadie, ningún dirigente político, había jamás asumido nada. Él asume, cosa que impresiona. Y segundo, pronuncia aquellas dos palabras que van a quedar en la historia. Él dice, por ahora nuestro movimiento no ha tenido éxito, etc. Entonces, por eso pido. Lo cual, evidentemente, todo el pueblo interpretó como este señor regresa. ¿Van a regresar? Y a partir de ese momento, efectivamente, se rinde, se termina esta cuestión, él pasa a la cárcel, pero de la noche a la mañana van a aparecer pintadas por todos los barrios de Venezuela, viva Chávez. Primero, no solo porque dijo eso, sino yo diría también, y con esto termino, yo diría también porque apareció la imagen de Chávez. ¿Y qué tiene la imagen de Chávez de particular? Bueno, pues, ahí la tienen ustedes. Es decir, Chávez no tiene la cara, el aspecto, de ninguno de los presidentes que presidieron Venezuela desde la independencia. O sea, tiene la cara de un venezolano. Porque en él se mezclan las tres raíces de Venezuela. La raíz indígena, la raíz negra y la raíz europea. Y lo que la gente vio fue que por fin había un líder, primero que tenía esta, digamos, esta expresión de asumir una responsabilidad, que había hecho un gesto fuerte para poner un término a esta situación y que además prometía que estaba dispuesto a regresar y este hombre era, tenía la cara del pueblo. Eso evidentemente cambia la historia de Venezuela a partir de ese momento. Evidentemente. Y a partir de ese momento va a empezar el racismo contra Chávez. Una parte del odio que le ha tenido y que le tiene la burguesía venezolana es porque en gran parte la burguesía venezolana es puramente de origen europeo. A veces llegada recientemente. ¿Verdad? Y hay esta idea, este viejo racismo de que si se es mestizo, pues, no se está destinado a un puesto de decisión. Y Chávez ha ido en contra de eso, ha demostrado en su vida que eso, sin resentimiento porque Chávez, como lo explica muy bien en su libro, sabe muy bien que él está muy bien con las tres raíces. Él, como él dice, yo soy trilateral. Exactamente, es como la trilateral. Como ustedes recuerdan, era una organización política que se había creado en torno a Cuba, ¿verdad? La trilateral que era un poco los no alineados, ¿no? Entonces, él era trilateral por ser indígena, negro y europeo, ¿verdad? Entonces, no podía tener discriminación con nadie y estaba bien con todo el mundo. Pero ese elemento es la importancia de este 92 que tú citas. Y el contexto también del Caracazo anteriormente en un contexto en el que Carlos Andrés Pérez gana unas elecciones en cuanto sube al poder, modifica por completo el programa electoral con la ayuda de su ministro de fomento que lo podemos leer en el diario El País, Moisés Naim y, bueno, a partir de ese momento el paquetazo, lo llama Hugo Chávez, el paquetazo neoliberal, el paquete neoliberal que, de alguna manera, eso provoca realmente un descontento generalizado y ese contexto hay que tenerlo en cuenta. Habla habláis en el libro de la cárcel fecunda. Sí, es una expresión, ¿verdad? La cárcel fecunda porque, bueno, primero es muy importante lo que acaba de decir Olga, yo no me voy a extender sobre ello, es el Caracazo que es el condicionante de la rebelión del 92 en el que un presidente socialdemócrata promete, había sido un bastante buen presidente en su primer mandato, era su segundo mandato, pero, en realidad, promete algo durante su campaña y cuando llega al poder inmediatamente propone una terapia de choque neoliberal, ¿verdad? Es decir, globalmente lo que se está aplicando ahora aquí en España o en Grecia o en Portugal, es decir, promete un desmantelamiento del estado de bienestar y promete una privatización generalizada, un aumento de los precios, en particular el precio de la gasolina que será el detonante que va a provocar el Caracazo y no solo el Caracazo como dice Chávez, el venezolazo porque la revuelta es en muchos países, en muchas ciudades. Entonces, hay ese aspecto que es extremadamente importante. Pero luego va a la cárcel del 92 al 94 ¿por qué es una cárcel fecunda? Dice Chávez porque claro, cuando él va a la cárcel va a transformar a la cárcel en una especie de universidad. O sea que en la cárcel estos dos años ellos están alejados de Caracas, están todos los oficiales que han participado en la rebelión y ellos van a transformar, van a crear un programa de trabajo de reflexión leyendo libros invitando bajo diversos pretextos a profesores del exterior que vienen a darles cursos de economía, cursos de derecho, cursos de sociología, cursos de urbanismo, etcétera y van a tener una especie de formación acelerada porque la decisión de Chávez como lo ha dicho en el por ahora es que van a regresar y van a tomar el poder.